Hola que tal señoras y señores, les saluda su amigo Eseleta y en esta ocasión te tengo un video muy especial, así que comenzamos Y bueno como ya viste en el titulo del video te vengo a hablar de algunas cosas que no sabias del dia de muertos Pero antes te dejo por aqui mis redes sociales para que vayas, lees like y todas esas cosas bonitas que normalmente ustedes hacen Dele mucho amor Y bueno esa celebración del dia de muertos, así con desfiles espectaculares y todas esas cosas en grande que hacen Es muy común verlas para el sur de mi país, para allá con mis hermanos quilangos sureños Pero si efectivamente para allá para el sur es más común ver esta celebración Aunque últimamente se ha estado viendo un poquito más de un tiempo para acá No quiero decir que desde que se estrenó la película de Coco, pero desde que se estrenó la película de Coco Hemos visto un poco más de esta celebración para acá para el norte Lo cual quiere decir que la gente ya se está tomando un poquito más en serio Esa tradición cultural Y para los que son de otro país pues aquí en México cada 2 de noviembre se celebra el dia de muertos Y se hace pues un festival de enorme magnitud allá en la ciudad de México Es más creo que desde antes del 2 de noviembre empieza la celebración En fin, existen varias cosas que son fundamentales para esta celebración Como por ejemplo los altares ¿Y que es esto Celeta? Gracias por preguntar Y pues bueno los altares son una decoración que se hace para el dia de muertos Poniendo unos escalones Los cuales se suponen es el conducto entre el cielo y la tierra Y se pueden tener de 2, 3 y hasta 7 escalones en esa estructura Y en cada uno de esos escalones se van poniendo objetos, comida Y cosas que se suponen que atraen a los espíritus de algún familiar O algún ser querido que se fue Y que facilita ese viaje del Mixtlan O sea del lugar del eterno reposo Hasta la casa de los familiares para así disfrutar una noche de fiesta Y de igual manera pues sirve para que se regresen Lo que en mi región por ser una región donde habita una tribu llamada la tribu Yaqui Se usa algo llamado el Tapanco ¿Y que es esto? Pues es una especie de altar donde se ponen 4 palos de mezquite Y se hace una especie de cama con carrizos arriba Igual se colocan alimentos, flores, veladoras y muchas otras cosas Según era el gusto de esta persona que ya falleció Un dato curioso de estos Tapancos es que se hace a una altura de 1.60 Porque según las creencias de esta tribu Es que pues los espíritus no deben de tocar el suelo Pues andan flotando Entonces es por eso que se hace a esa altura Y también lo que tengo entendido es que antes Cuando fallecía una persona hacían esas estructuras Para ahí poner a la persona fallecida sobre esa estructura Entonces los Tapancos están hechos en base a esa costumbre Y de hecho esta festividad de la tribu Yaqui Pues empieza desde mucho antes No es el día 2 Realmente creo que del día 24 de octubre Ellos ya empiezan a buscar la madera Para empezar a hacer esas estructuras Y ya el día 2 pues ya está lista y puesta Qué interesante, ¿verdad? Otra cosa que no puede faltar el día de los muertos son las Catrinas O la Catrina Y un dato curioso es que esta en sus inicios No es algo del día de muertos Sino los caricaturistas de la época de Benito Juárez De Porfirio Díaz Usaban estas calaveras para burlarse de la política O de los gobiernos que estaban en ese momento Y quien inventó o sacó esta calavera Fue un señor llamado José Guadalupe Posada Y el nombre original de esta calavera Era pues la calavera garbancera Ya después fue Diego Rivera Quien le dio ese toque característico De sus estolas de pluma Al pintarla en su mural llamado Sueño de una tarde dominical En la Alameda Central Donde podemos ver claramente Al autor principal de esta calavera A la calavera Donde podemos ver a un Diego Rivera Pues así en tamaño Niño Más bien hecho Pintado como niño Y a su esposa Frida Kahlo Y precisamente fue Diego Rivera Quien le pusiera el nombre de la Catrina Y aquí que en México Pues es una palabra Que alude a alguien elegante A alguien así Con porte Con estilo Y entonces fue así Como se le quedó la Catrina Aunque la imagen de la Catrina Pues ya se ha convertido En esa imagen Característica de la muerte Y pues ya es muy común Verla plasmada Como parte de la celebración Del día de muertos En todo el país Y al igual que la Catrina También los alebrijes Resultaron pues de un sueño Que tuvo este señor Llamado Pedro Linares López Que allá por 1936 Creo Estaba muy enfermo Esta persona Y pues perdió La conciencia Perdió el conocimiento Y tuvo este sueño Donde él estaba En un lugar de mucha paz Y volaban unos seres extraños Como animales fusionados De muchos colores Según relataba este señor Que volaban y gritaban Alebrijes 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 Y pues una vez que volvió De su sueño Esta persona Era una persona de oficio Cartonero Hacía arte de cartón Entonces una vez que regresó De su sueño Pues empezó a plasmar Su arte Y a contar esta historia De lo que había vivido Dentro de ese lapso De sueño-muerte Que había tenido Y pues desde ese entonces Hasta ahora Pues los alebrijes Forman parte De esta cultura De esta celebración Del día de muertos Y hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado mucho Y que hayan aprendido Un poco más De esta cultura Del día de muertos La verdad que yo aprendí Muchas cosas Que no sabía Muchas cosas de interés Porque creo que es algo Que nos caracteriza como mexicanos No sé si alguna vez Vieron la película esta De James Bond De 007 Que empieza precisamente Con la celebración De los muertos Que me gustó mucho Como hicieron esa escena Porque pues realmente Allá para el sur En la ciudad de México Hacen unos desfiles Así grandísimos Acerca de esta tradición Y bueno ya sabes Que mi nombre es César Leta No te olvides de compartirlo Suscribirte Dale un fuerte like Nos vemos Bye bye No te olvides de compartirlo No te olvides de compartirlo